Se vende, se alquila o se traspasa. Son, por desgracia, algunas de las palabras más vistas, leídas y escuchadas de los últimos años. La crisis económica ha provocado que empresarios y emprendedores hayan visto truncar sus ilusiones con el cierre de sus negocios. Basta con darse alguna vuelta por las calles de Salamanca para observar como decenas y decenas de locales están vacíos. Los afectados y los vecinos no se preguntan el por qué, sino hasta cuándo. Juan Carlos González es solo una de las víctimas de esta maldita crisis, que está dejando a muchos trabajadores en el camino sin que la responsabilidad caiga sobre ellos. Él, junto a otros socios, crearon la tienda de ropa latinos, ubicada en la calle Azefranal, un sueño que solo duró 15 años, muy a su pesar. La empresa se creó a partir del año 96. Veníamos de una empresa grande de Salamanca. En ese momento había una gran crisis también, no tan grande como esta, pero sí que era bastante aguda. Y entre cinco socios montamos lo que ha sido latinos. Hemos estado ahí durante 15 años. 12 años aproximadamente, pues muy bien, trabajando muy a gusto. A partir del 2007, en las navidades del 2007 es cuando empezamos a notar ya un poquito la decadencia. Y ya claro, a raíz de ahí, el 2008, el 2009, cada vez se fue agudizando más y ya no tuvimos más remedio que tomar la iniciativa de decir qué hacemos. Pues con todo nuestro corazón, pues tuvimos que decidir el cierre de la empresa. Además, desde la Asociación de Comercio Antes de Salamanca a ESCO, señalan que su situación es crítica en un sector que mantiene a cerca de 20.000 familias, al tiempo que reclaman más apoyo al ayuntamiento. También solicitan que se cuantifiquen los comercios que hay vacíos en la ciudad para mostrar a la población cuál es la realidad. Uno de los hándicats que ha tenido siempre el pequeño comercio ha sido el tema de la renta de los locales, que siempre ha sido muy alta, sobre todo en la zona donde estábamos nosotros, la zona del centro, Calle Azafranal, Calle Toro, pues ahí ha sido, la verdad, unas rentas prohibitivas. Y después, pues la aglomeración de los grandes centros a las afueras de Salamanca. El cierre de la empresa, desde luego, ha sido la mayor frustración que puedes tener, porque con toda la ilusión que lo preparas, unos años muy bonitos que hemos tenido a nivel personal, a nivel comercial, y el que tengas que cerrar a cuenta de, realmente a cuenta no nuestra, porque los trabajadores en ese sentido no hemos sido, nosotros somos socios trabajadores, pero ha sido a cuenta de la crisis financiera, porque realmente ha sido el tema financiero el que nos ha perjudicado. Calles como Toro, Zamora, Azafranal o Bermejeros, son solo algunos ejemplos de la situación que presenta Salamanca con negocios que han perdido la vida y que ahora es casi imposible retomar. Las elevadas rentas y la competencia, en ocasiones desleal, tampoco ayudan a mejorar la crisis económica que se extiende ya demasiado en el tiempo. El futuro del pequeño comercio, cada vez lo veo más negro. Primero lo están metiendo en un embudo las grandes superficies, porque son donde se aglomeran la gente, tienen todas las facilidades del mundo, por aparcamiento, porque la gente va y mira, quita, pone, y nosotros nosotros pues cada vez tiende, el pequeño comercio tiende a desaparecer. Muchos se preguntan hasta cuándo se prolongará esta situación, pero lo cierto es que el enfermo lleva agonizando demasiado tiempo, aunque dicen que mientras hay vida, hay esperanza.